Los suspiros de Haruhi Suzumiya Prólogo La única preocupación de Haruhi, quien parece no tener ninguna, es, básicamente, que el mundo es demasiado normal. Entonces, ¿qué es lo que esta chica considera anormal? En una palabra, es lo sobrenatural. En otras palabras, ella piensa algo así como, ¿por qué no aparece ni un solo fantasma frente a mí? Por cierto, la parte de fantasma se puede reemplazar por extraterrestre, viajero del tiempo o persona con poderes cíticos. Pero no hace falta decir que, un mundo donde tales cosas revolotean frente a ti, es un mundo de ficción que no existe en la realidad. Por lo tanto, la preocupación de Haruhi está destinada a continuar para siempre mientras viva en este mundo. O, eso debería de ser. Pero en realidad, no puedo afirmarlo con certeza. Y eso, es lo que me preocupa. Porque, de hecho, conozco a un extraterrestre, una viajera del tiempo y una persona con poderes cíticos. Escúchame, tengo algo importante que decirte. ¿Qué pasa? ¿Quieres que haya extraterrestres, viajeros del tiempo y personas con poderes cíticos, verdad? Sí, pero, ¿qué ocurre con ello? En otras palabras, el propósito de la brigada SOS es encontrar a esas personas, ¿verdad? No, no es suficiente con encontrarlas. Tengo que jugar con ellos. Encontrarlos no es suficiente. Sería como dejar una obra incompleta. No quiero ser una espectadora, sino quiero ser la protagonista. Yo, en cambio, prefiero ser un espectador. Pero bueno, eso no importa. En realidad, los extraterrestres, los viajeros del tiempo y las personas con poderes cíticos, están más cerca de lo que piensas. ¿Eh? ¿Quién y dónde? No me digas que te refieres a Yuki Mikuro Koizumi, ¿verdad? Eso no sería inesperado en lo absoluto. Ah, bueno, en realidad, sí, es lo que te iba a decir. No seas tonto. No puede haber una historia tan conveniente, ¿verdad? Bueno, es verdad que es natural pensar en eso. Entonces dime, ¿quién es el extraterrestre? Alégrate de escuchar esto. Pero, Nagato Yuki es un extraterrestre. Para ser precisos, ¿cómo se llamaba? Entidad de pensamiento... Bueno, algo así. Es una especie de marioneta, de una existencia como un extraterrestre, con una conciencia extraña. Ah, sí, es una interfaz humanoide. Eso es lo que era. Ah, ¿y qué hay de mi coro? Asahina es bastante simple. Ella es una viajera del tiempo. Viene del futuro, así que es correcto llamarla una viajera del tiempo, ¿no? ¿De cuántos años en el futuro viene? Ah, no sé, no me lo dijo. Ya veo. ¿Lo entiendes? Eso significa que Koizumi es un cítico, ¿no? Eso es lo que me ibas a decir, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es lo que te iba a decir. Ya veo. Diciendo eso, Haruhi frunció el ceño, respiró hondo lentamente, y luego me gritó lo siguiente. ¡No te burles de mí! De esta manera, Haruhi no creyó mi impactante confesión de la verdad. No es de extrañar. Incluso yo, he visto pruebas de que los tres son un extraterrestre, una viajera del tiempo y un cítico, no puedo creerlo del todo. Así que, puede que haya sido irrazonable pedirle a Haruhi, quien no ha visto ninguna de esas pruebas, que lo crea. Pero, ¿qué más puedo decir? Lo que le estoy diciendo es la verdad, sin exagerar ni mentir. Incluso yo tengo la costumbre de ser honesto cuando no tengo nada que ganar mintiendo. Claro, incluso yo diría, no te burles de mí, si alguien fuera tan amable para decirme, esa persona que conoces, en realidad es... Si esa persona hablara en serio, incluso podría compadecerme de ella, pensando que tiene algún bicho raro en el cerebro, o que está recibiendo ondas de radiotóxicas. De cualquier manera, trataría de no tener mucho contacto con esa persona. Ah, entonces, esa persona soy yo ahora, ¿verdad? Kion, escúchame con atención. Haruhi me miró con llamas rojas ardiendo en toda la superficie de sus ojos. Las extraterrestres, los viajeros del tiempo y las personas con poderes cíticos no están por ahí tirados. Son tan raros que tienes que buscarlos, encontrarlos, atraparlos, agarrarlos por el cuello, colgarlos y enrollarlos para que no se escapen. No es posible que todos los miembros que elegí al azar sean uno de ellos. Sus argumentos son bastante razonables, excepto por uno. Los otros tres son, definitivamente, producto de fenómenos sobrenaturales. Pero, ¿sólo yo soy de la misma clase que los humanos universales y mediocres que han evolucionado correctamente en la Tierra? Y después de todo, ¿en verdad eligió a esos tres al mero azar? Pero, ¿por qué este idiota es sensata? Si lo creyera sin más, las cosas serían más fáciles a partir de ahora. Al menos, la organización pervertida, conocida como la Brigada SOS, seguramente podría disolverse. Es una organización misteriosa para que Haruhi encuentre extraterrestres y otros seres misteriosos. Si los encuentra, bueno, ya no sería necesaria. Después de eso, Haruhi puede jugar con ellos a solas. Yo estaría feliz de unirme al lado del presentador en un programa de concursos. Quiero estar en una posición en la que me paguen solo por aplaudir. Actualmente, soy como un perro mestizo que aparece en un programa de variedades de animales y se ve obligado a hacer algunos trucos. Sin embargo, si Haruhi se da cuenta de todos los fenómenos, ¿quién sabe qué pasará con el mundo entero? Por cierto, la conversación de hace un momento fue entre Haruhi y yo en una cafetería frente a la estación del segundo paseo por la ciudad de la Brigada SOS, nombre provisional, con tan solo dos participantes. Convencido de que Haruhi pagaría sin dudarlo, expliqué con confianza mientras sorbía un café fuerte, y ella no me creyó en lo absoluto, lo cual, después de todo, es natural. Es más que razonable pensar que creerlo sería una locura. Es más, yo tampoco podía explicar los detalles, y en este tipo de cosas, cuanto más se explica en los detalles, más se duda de la cordura. Ahora, eso es lo que suele pasar, puedo asegurarlo, ya que fui arrastrado al apartamento de Nagato y escuché una larga e incomprensible charla sobre las ondas de radio a escala galáctica. ¡Ya es suficiente de tus bromas tontas y aburridas! Haruhi dijo eso después de terminar su jugo de verduras verde, amarillento con una pajita. Y... Entonces, vamos, hoy no podemos dividirnos en dos grupos, así que vamos a recorrer cada rincón los dos juntos. Ah, por cierto, olvidé mi cartera, así que tienes que pagar la cuenta. Mientras yo miraba un trozo de papel que mostraba un total de 830 yenes y pensaba en el contenido de mi protesta, Haruhi se bebió mi café de un trago. Me miró como diciendo que no aceptaría ninguna queja y salió de la cafetería con grandes zancadas y cruzó los brazos frente a la puerta automática. Todo esto ocurrió hace medio año. Pensándolo bien, han sido seis meses llenos de cosas extrañas. El nombre oficial de la brigada SOS sigue siendo el escalofriante, la brigada de Haruhi Suzumiya que aprovecha cualquier ocasión para hacer del mundo un lugar más sorprendente. Y no tengo idea de qué parte del mundo se ha vuelto un lugar más sorprendente con las actividades de esta brigada. Creo que la única que se divierte es Haruhi, y su razón de ser y política de actividades son todo un misterio. Como siempre, parece que su objetivo es jugar con extraterrestres, secuestrar viajeros del tiempo y luchar junto a personas con poderes cíticos. Pero hasta ahora, desde la perspectiva de Haruhi, no ha tenido éxito. Después de todo, no se puede evitar, ya que Haruhi cree que todavía no se ha encontrado con ningún extraterrestre, viajero del tiempo o persona con poderes cíticos. Le dije la verdad sobre los otros miembros de la brigada SOS, pero ella no me cree, así que ya no es mi problema. Por lo tanto, la brigada SOS no ha cumplido su propósito, ni ha perdido su razón de ser, ni se ha disuelto pacíficamente. Y hoy sigue existiendo como una organización no autorizada por la escuela, en un rincón del edificio de clubes. Naturalmente, los cinco miembros, incluido yo, seguimos siendo parásitos en la sala del club de literatura. El consejo estudiantil parece haber decidido ignorar a la brigada SOS en todos los sentidos. Rechazó mi solicitud de creación del club, pero tampoco dijo nada sobre la ocupación ilegal de la sala del club. Puede ser porque Nagato Yuki es, originalmente, la única integrante del club de literatura, y ella no dice nada. Pero creo que decidieron que era mejor hacerse de la vista gorda que pelearse con Haruhi. Absolutamente nadie quiere pisar un explosivo que tiene, un letrero de neón que dice, Esto explotará si lo pisas, en un lenguaje universal. Yo tampoco quiero. Si lo hubiera sabido, no habría hablado con la chica de cara de pocos amigos que estaba sentada detrás de mí, en el aula, cuando recién entra a esta escuela. Un estudiante de un instituto normal y corriente se ve obligado a cargar con una bomba de reloquería humana. Esa es la situación en la cual me encuentro ahora mismo. Y lo peor de todo, es que esta bomba llamada Haruhi Suzumiya, no tiene una cuenta para atrás que muestre el tiempo que falta para que explote. No sé cuándo va a estallar, qué daños va a causar, qué contiene, y ni siquiera sé si realmente es una bomba, o solo un trasto que alguien ha decidido llamar bomba. No hay un cubo de basura espacial para objetos peligrosos por ningún lado. Lo que significa que esta chica tan peligrosa no se me va a despegar de las manos. Es como si estuviera completamente pegada con cemento. En serio, ¿en dónde la puedo tirar? No hay un cubo de basura espacial.